El alcalde de Barranca Bermeja anunció que este lunes cinco colegios públicos del distrito no tendrán clase, esto por las afectaciones que sufrieron tras la tormenta que afectó la ciudad el día sábado en la madrugada. Entre los colegios hay un urbano y cuatro rurales. Hemos hecho también recorrido en las instituciones públicas de la ciudad en materia educativa y tenemos para anunciarle que el día lunes no tendremos clase en el sector urbano, en el megacolegio y en los sectores rurales, en la meseta de San Rafael, en la sede Arenosa, sede San Luis, también no tendrán clases en la fortuna en la sede de Bélgica y en Nueva Venecia, en San Rafael de Chucurí. El alcalde también informó que se están adelantando los trabajos con el fin de retornar a clase lo antes posible. En esas instituciones estamos haciendo la supervisión y las acciones necesarias para regresar inmediatamente a clase el día martes y lo estaremos anunciando los avances que tendremos. Finalmente, el alcalde Alfonso del Hach mencionó que se han llevado a cabo cortes de árboles y limpieza en vías y viviendas. Finalmente, se han hecho cortes de árboles en 35 puntos de la ciudad y tenemos a todos los equipos en este momento activos trabajando a lo largo y ancho de Barranca Bermeja. Desde Enlace Noticias seguiremos el desarrollo de esta información y las novedades que se puedan presentar en materia climatológica.